Hola ¿Por qué me quedan viendo feo? Mira hoy es día de celebrar Estos puertorriqueños como que Como que no, no están en onda Es día de celebrar ahora ¿Cuándo dan un aplauso al Señor? Usted sabe que los hispanos no necesitamos de mucho ¿verdad? Hace poquito aquí estamos a los resucitó Cristo resucitó Y muchos por ahí yo los estaba viendo reojo Que estaban moviendo de un lado para otro Y todo lo demás Y pasándola bien, gozándose ¿verdad? Eso es cuando entendemos que alabamos a un Cristo Que vive y que reina por los siglos de los siglos Sabe que mucha gente A ver a ver si me ayudas ahí con el piano por favor Mucha gente que no tiene a Cristo Sabe que celebran hoy la Semana Santa Allá en mi país le dicen la Semana Sangana Yo no sé si en puertorriqueño Esa es una mala expresión Pero ustedes me perdonan Y si no me perdonan Pues necesitamos hacerle un par de liberaciones Para que me perdonen Pero el punto es que allá La gente va a las A los diferentes servicios Que hacen porque dicen No es que el Viernes Santo No puedo salir porque si salgo Me voy a convertir en pescado Y entonces imagínese No disfruta de nada Porque no es que es la muerte de Cristo Y no puedo salir Tengo que estar tranquilo Encerrado en casa Eso es en mi país En Puerto Rico también es así ¿verdad? Y comen sardinas Y todo esto Bueno no le voy a hablar de comida A mí Dios siempre me habla Por medio de la comida Y si usted ve pues No tengo por qué contarle mucho Ya tengo incorporado Este templo Del Espíritu Santo Mi hijo Javier Él siempre me toca la panza Yo le digo Mi hijo no me toque El templo del Espíritu Santo Por favor Pero me alegra verles De verdad He visto a varios por ahí A otros de lejos nada más Pero estoy contento Estoy feliz Agradecido con Dios Estamos en Carolina del Norte Pero siempre nuestro corazón Está aquí Y siempre decimos Guau Maranata 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 Y ahí está Siempre están presentes Y bien Estamos ahora aquí Pero yo quiero pedirles En esta mañana Que nos pongamos de pie Le voy a incomodar Un par de minutos Por favor Póngase de pie Vos sonaste piano mano Pero sonalo con ganas Súbele volumen a eso Si yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar De tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti En lo que hará En mí Creo en ti Jesús En lo que harás En mí En mí En mí Dígalo conmigo Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Una vez más Recibe Recibe Toda Recibe Toda la honra Precio Precioso Hijo de Dios Levantemos Levantemos las manos Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar Llena este lugar De tu presencia Y haz descender Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús En lo que harás En lo que harás En mí Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús En lo que harás En mí En mí En mí En mí Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Precioso Hijo De Dios Padre Padre en esta mañana Estamos delante De tu divina presencia Señor Adorándote Exaltándote Glorificándote Señor Queremos en esta mañana Decirte que queremos Subir a un nivel Máximo Señor No solamente Queremos conformarnos Con mojarnos Los tobillos Sino que queremos Sumergirnos Señor Hasta nuestros lomos Dios mío en esta mañana Recibe nuestra adoración Una adoración genuina Que nace de lo más profundo De nuestro corazón Dios Dios Sabemos que cuando Te adoramos Señor Nos rendimos Nos postramos Nos inclinamos Delante de ti Dios mío No solamente Queremos quedarnos En un nivel Inferior En un nivel Pequeño De adoración Señor Queremos subir Queremos sumergirnos Más En los ríos De Tunción Queremos sumergirnos Más En los ríos De Tunción Iglesia Maranata Creo que es un buen Tiempo Para poder Levantar nuestras manos A lo alto Para poder Decirle Señor Aquí estoy Estoy dispuesto A sumergirme A sumergirme En la profundidad De tus aguas Señor Y poder nadar Poder nadar Poder sumergirme Poder beber De esa agua cristalina Poder beber Poder comer De ese pan Queremos en esta mañana Señor Saciarnos Queremos adorarte Señor En todo tiempo Y en todo momento No solamente Dios queremos Adorarte Cuando estemos En la necesidad No solamente Queremos venir Ante tu presencia Cuando estemos Señor Con los problemas Difíciles Señor Queremos adorarte En todo momento En todo tiempo En la abundancia En la abundancia En la sobreabundancia Cuando tengamos La necesidad Ahora Dios Recibe Recibe Nuestra adoración En el nombre De Cristo Jesús Dile Recibe 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 Toda la gloria Recibe Toda La honra Recibe 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 Toda la honra Precioso Hijo De Dios Y así como usted está Con sus ojos cerrados Un momento tan tremendo En el mundo entero Y en el universo entero Es cuando Jesús Cuando Jesucristo Fue crucificado En la cruz del Calvario Pero lo más lindo Es que Al tercer día Él resucitó Y resucitó Para darte vida Y vida En abundancia Pero algo que me Impacta Iglesia Yo quiero que usted Medite en este momento Qué grande es el amor De Dios Cuán grande es su amor Cuán grande es su misericordia Que sufrió por usted Y por mí Nosotros sin merecer Absolutamente nada Pero Él pagó un precio Él cargó una cruz A Él Lo patearon Lo escupieron Le pegaron Latigazos Hicieron tantas cosas Con Él Lo bofetearon Y todo por amor Y todo por amor A nosotros Pero qué poderoso Es al Dios Que usted y yo Adoramos Que al tercer día Él resucitó Y Él vive Él vive Él vive Dije que Él vive Dios no está muerto Él está vivo Él está vivo Dios no es un Dios Muerto Él es un Dios Que vive Que reina Por los siglos De los siglos Si lo cree Apláudale 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 Apláudele fuerte Apláudele fuerte Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Mi corazón Entona la canción Dígalo cuán grande Cuán grande es Él Cuán grande es Él Vamos Tome mucho aire Vamos a decirlo Mi corazón Entona la Cuán grande Cuán grande es Él Tome aire Cuán grande es Él Tomemos aire una vez más Y digamos Es Él Apláudale 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 Que muchas Personas que no tienen A Cristo Buscan Esta semana Como para tener Un poco de reverencia Al Señor Pero lo que estamos En Cristo Sea en esta semana En la otra En la siguiente En la primera Del año En la última Del año Siempre vamos A adorarle a Él Sin reservas Sin condiciones Apláudale La palabra Adoración La palabra Adoración Es algo que siempre Tenemos que tenerla Presente En nuestros labios Y Dios Busca Verdaderos Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad No solamente En la necesidad Sino que En espíritu Y en verdad Y eso quiere decir Que en todo tiempo Que en todo momento Y sabe que Me interesa Muchísimo Que podamos Comprender Por unos minutos Lo que significa Darle adoración Al Señor Esta mañana O ya tarde Vamos a celebrar Que Jesucristo Resucitó Dándole Una adoración Genuina Dándole Una adoración Extravagante A Él Cuántos quieren Hacer eso Pues fíjese Que quiero decirle Que la palabra Adoración Sabe que Es el reconocimiento Diga conmigo Reconocimiento De la naturaleza De Dios Usted tiene que Reconocer Quien es Dios Dios es un Dios Grande Cuántos dicen Amén Y donde nace La adoración Alguien me puede decir Donde nace La adoración Nace en El corazón Diga conmigo La adoración Nace En mi corazón Diga en mi corazón Así de sencillo Y entonces Cuando nosotros Adoramos al Señor Nos sometemos Y nos rendimos Delante de Él Y yo creo Que la adoración Tiene que ser En todo momento Todos los días De nuestra vida En todo instante Porque nosotros Adoramos al Señor Usted se ha preguntado Alguna vez Porque yo debo Adorar al Señor Usted se ha preguntado Eso Yo me pregunté Eso hace Unas semanas atrás Bueno Porque Tenemos que Estarle dando Adoración Al Señor Porque Que beneficio Nos trae Y sabe Que uno De los beneficios Que el Señor Me mostró Es que Él Nos permite La adoración Para que Siempre Estemos Alerta Diga conmigo Alerta Y sabe Para que Más Porque Él Nos recuerda En todo tiempo Que tenemos Que tener Buenas Perspectivas En nuestra Vida Usted dirá Pero como es Que yo Voy a tener Perspectivas Pues mire Le voy a contar Esto Allá en el libro De Juan 4 23 Dice Porque La hora Viene Y ahora Ha llegado Y ahora Es cuando El Espíritu De Dios Busca Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Y sabe Que Una de las Cosas Que yo digo Pero como Yo puedo Entender De que Dios Va a andar Buscando Adoradores Me dio Hasta tristeza Pensar Eso Pero sabe Que amado Hermano Dios No necesita De que le Estemos Recordando Eso Él escribió Esto con Un fin Con un Propósito Para que Usted y yo Estemos Alerta Y que En todo Instante Tengo que Adorarle Al Señor En espíritu Y en verdad Así de Sencillo Cuando usted Busca Algo Por decir Un ejemplo Usted De pronto Se le Perdió El teléfono Como a muchos Que conozco Por acá Otros Que se Les pierden Las llaves Y así Sucesivamente Y la anda Buscando Como un loco Y no Hay a qué Hacer Y de pronto Tira patadas Y tires Es que yo Las dejé Aquí Y todo Eso Amado Hermano Así Debemos De siempre Buscar La presencia Del Señor Ay Dios Mío Ando Como un loco Pero aquí Mi modo Voy a buscar Adorarlo A él En todo Tiempo Y en todo Momento Usted Podrá Decir Pero Pero Como es Que usted Tiene que Estar Alerta A ustedes No le Pasan Nada A los Ministros Como No Si somos Humanos De carne Y huesos Nos Pega Hambre Nos Pega Gripe Nos Pega Tos Ya dije Gripe Flu Es Que a mí Se me Se me Olvida Es Flu Y de pronto Amado Hermano Usted Dice No Pero es Que Los Pastores No Tienen Problemas Económicos La Iglesia No Tiene Problemas Económicos No Pasan Muy Bien No Amado Hermano Sabe Que Las Pruebas Siempre Están Allí Las Pruebas Siempre Están Allí Pero Sabe Que Cuando Nosotros Tenemos Un Corazón Contrito Y Humillado Y Un Corazón Dispuesto A Adorarle A Dios Sabe Que Él Nos Da La Estrategia Y Una De Las Grandes Estrategias Para Llegar A La Adoración Para Conectar Nuestro Espíritu Con El Espíritu De Dios Sabe Cuál Es Es La Oración Es La Oración Ese Es El Móvil Que Nosotros Utilizamos O Debemos Y Tenemos Que Utilizar En Todo Tiempo Y En Todo Momento Y Sabe Que Cuando Eso Pasa Cuando Le Damos Una Oración Y Le Adoramos A Él Entonces Pasan Estras Tres Cosas Que Le Voy A Anunciar Número Uno Tomamos Buenas Decisiones Diga Conmigo Tomamos Buenas Decisiones No Pero Dígalo Dígalo Como Que Está Comido Ajo Con Gandule Vamos Diga Ya Le estoy Despertando El Tigre Verdad Que Barbaridad Bueno Sabe Que Tomamos Buenas Decisiones Diga La Número Dos Sabe Cuál Es Aprendemos A Ser Buenos Mayordomos Aprendemos A Ser Buenos Mayordomos Y Sabe Cuál Es La Última O La Tercera Es Que Aprendemos A Ser Influyentes Cuando Usted Adora Al Señor Sabe Que Usted Influye A Las Personas Que Están A Su Alrededor Usted Influye A Las Personas Que Están A Su Alrededor Y Aquellas Personas Van A Querer Imitarle Porque Van Decir Wow Esta Persona Siempre Tiene Algo Debajo De La Manga Para Poder Siempre A Todo Le Tiene Una Respuesta Positiva No Hay Negatividad Pero Es Que Ellos No Saben Que Nosotros Adoramos En Todo Tiempo Y En Todo Momento Cuantos Dicen Amén A Eso Cuantos Le Aplauden Al Señor Cuán Grande Es Dios Cántale Cuán Grande Es Dios Y Todos Lo Verán Cuán Grande Es Dios La Palabra Adoración En Hebreo Sabe Qué Significa Significa Shaha Diga Conmigo Shaha Shaha Es Adoración En Hebreo Y Cuando Nosotros Le Damos Esa Adoración Al Señor Es Hermoso Es Maravilloso Cuantos Lo Creen Cuando Dicen Amén A Eso Shaha Es Someterse Es Rendirse Es Postrarse Diga Conmigo Rendirse Postrarse Arrodillarse Y Sabe Que Amado Hermano Cuando Hablamos De Una Rendición Total Es Cuando Podemos Levantar Las Manos A Lo Alto Cuando Podemos Postrarnos Cuando Podemos Decir Señor Yo Me Quiero Vaciar Delante De Ti Y Esa Es La Adoración Que Sabe Que Conmueve Al Señor Esa 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 Adoración Que Conmueve Al Señor A Veces Amado Hermano Cuando Nosotros De pronto Tenemos Mucho Conocimiento Bíblico Pero El Problema Que A veces No Aplicamos Ese Conocimiento Y Solo Cuando Vienen Los Problemas Las Dificultades Y Ay Dios Mío De Mi Vida Y Cómo Yo Voy A hacer Para Hacer Esto Y A veces Nos Enfocamos Y Ponemos Mire Un Problema Chiquitito 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 Usted Lo Mira Enorme Y Sabe Que Y Se Le Olvida Que Al Dios Que Usted Y Yo Servimos Es Muchísimo Más Grande Que Sus Problemas Y Él Lo Resuelve Sin Ningún Problema Lo Resuelve Sin Ningún Inconveniente Cuando Dicen Amén Entonces Por eso Siempre Tenemos Que Estar Alerta Por eso Debemos De Adorarle Al Señor En Todo Tiempo Para Estar Allí Alerta Que Le Estén Mandando Ahí Usted Se Ha Fijado Cuando Le Filadelfia Wilmington Y Todo Eso Y Se Lo Mandan A Los Celulares Y Todo Lo Demás Y Usted Se Pone A Comentar Ay Dios Mío Que Dios Los Agarre Confesados Y Todo Eso Y Usted Se Sorprende Amado Hermano Cuando Estamos En Cristo Las Alertas Están En Todo Tiempo Por eso Tenemos Que Adorarle El Señor Y La Otra ¿Por Que Le Adoramos Al Señor Diga Conmigo Agradecimiento Diga Agradecimiento Allá En Salmo 104 Dice Entrar Por sus Puertas Con Acción De Que Entrar Por su Puerta Con Acción De Que Cuando Usted Entró Aquí Al Templo Por Donde Entró Por Donde No Por La Puerta Por La Puerta Por La Puerta Dice Que Con Acción De Que De Gracias Entonces Es por Medio De La Gracia Que Podemos Llegar A Su Presencia Cuando Tenemos Un Espíritu De Gratitud Hay Cosas Maravillosas Cuando Usted Le Dice Señor Gracias Por Mi Esposa Cuando Usted Le Dice Señor Gracias Por Mis Hijos Gracias Por Mi Trabajo Gracias Por La Iglesia Gracias Por Los Pastores Señor Gracias Dios Mío Porque Tú Me Sacaste Nadie Daba Un Peso Por Mi Señor Yo Andaba Con Los Pantalones Rotos Con Los Zapatos Rotos Pero Gracias Señor Ahora Tengo Para Andar Con Pantalones Nuevos Señor Antes Andaba Mi Dodge Patas Señor Pero Ahora Dios Mío Ando Con Mi BMW Patas Y Camino Para Adelante Señor Cuando Usted Amado Hermano Está En Las Pruebas Difíciles De Angustia Dele Gracias Al Señor Y Eso Conmueve A Nuestro Dios Cuando Dicen Amén A Eso Pero A 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 Se nos Olvida De Donde Dios Nos Sacó Cierto Se nos Olvida Se nos Olvida Cuando Andábamos En Burro Se nos Olvida Cuando Andábamos En Bicicleta Y Ahora Que Usted Tiene Su Buen Carro No Le Da Gracias A Dios Se Le Olvida Darle Gracias A Dios Por Su Esposa Y De Pronto Dele Gracias A Dios Por Su Esposa ¿Sabe Por qué? Porque Dios De Pronto Le Puso Ceguera Ahí Para Que No Se Fijara Usted Cómo Es De Feo Pero Y Ella Siempre Lo Sigue Viendo Bonito Nos Ven Bonitos Y De Pronto El Pecho Nos Cae A La Panza Y La Panza Se A Las Rodillas Y Ya Estamos Un Poco Ya Se Nos Cae El Cabello Como A Varios De Aquí Y Así Ya La Nariz La Tenemos Caída Y Todo Eso Pero Dele Gracias A Dios Por Esa linda Esposa Que Usted Tiene Y Usted También Esposa Dale Gracias A Dios Por El Esposo Bonito Que Usted Tiene Démosle Gracias Al Señor En Todo Tiempo Entonces ¿Por qué Le Alabamos Al Señor Número Uno Para Mantenernos Alertas Número Dos Para Estar Siempre Agradecidos Con Él Y Número Tres Cuando Le Adoramos Al Señor Sabe Que Él Activa Ejércitos De Ángeles Y Arcángeles A Nuestro Favor De Pronto Usted Está En La Complicación Más Difícil Porque De Pronto La Universidad Estuvo Muy Difícil Y De Pronto El Examen Estuvo Terrible Yo No Sé Cómo Voy A Hacer Y No Sé Cómo Yo Voy Hacer Para Pagar Esta Deuda No Sé Cómo Yo Voy Hacer Para Pagar Esto Otro No Sé Cómo Yo Le Voy Hacer Para Aquí Problema Sabe Que En Medio De La Tempestad El Poder De Dios Se Perfecciona Iglesia Cuánto Dicen Amén A Eso Yo Sé Que Usted De Pronto Lo Sabe Ya Pero Yo Quería Recordárselo A Usted De Un Aplauso Al Señor Y Por qué Le Hablo De La Adoración Porque Es Algo Que Lo Estamos Viviendo Y Más Que Nunca Cuando Le Adoramos A Siempre Dar Respuestas Yo Puedo Contarle Cualquier Cantidad De Testimonios Y Cuando Nos Fuimos De Aquí Del Estado A Los 22 Días Mi Amigo De Milicia Se Nos Fue Querido Zacarías Y Fue Un Golpe Duro Y Yo Le Preguntaba A Dios Pero Señor Cómo Es Posible Que Zacarías Tenga Cáncer Cuando Nos Fuimos De Aquí El Perro Y Literalmente Solo Un Pulmón Le Funcionaba Y Por Más Que Yo Le Decía Que No Fumara Al Ingrato Ese Pero Pero Sabe Que Donde Yo Me Refugie No Se Lo Niego Chillé Y Chillé Y Chillé Y Todavía Lloro Pero Ya Dijo Bueno Me Refugie Más En El Señor Miren Nos Cayeron Dificultades Se nos Arruinaron Los dos Carros Quebrados Rotos Literalmente Sin Conocer A nadie Y ahora Que Hacemos No Teníamos Trabajo Fijo Estaba Saliendo A Predicar Pero Decía Señor Nos Dicho Que Tú Suplirás Cada Una De Nuestra Necesidad Conforme A Tus Riquezas En Gloria Yo Decía Señor El Bien Y la Misericordia Tuya Nos Seguirán Todos Los Días De Nuestra Vida Y Seguíamos Y Seguíamos Pero No Nos Rendíamos En Ocasiones No Teníamos Un Cinco Partido Por Mitad Pero Dios Es Fiel Ha Sido Fiel Y Sabe Que Pudimos Ver La Mano De Dios A Veces Andábamos En Carros Cero Mías Teníamos Que Rentar Carros Hubieron Personas Que Nos Rentaron Que Nos Prestaron Sus Carros Mire En El Dragway De La Casa Parecía De De La Forman El Punto Que Los Carros Que Nos Prestaban Todos Se Arruinados Usted Licuaba Podía Licuar Los Cinco Carros Que Había No Sacaban Y Uno Bueno Pero Sabe Que Entendimos Ahí Que Su Fidelidad Es Grande Su Fidelidad Incomparables No Hay Nadie Como Tú Bendito Dios Grande Ahí No No Nos Quedó Otra Alternativa Con Yanira Agarrarnos De Las Manos Y Sumergirnos Más 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 En Su Presencia Y Entendimos Que Estábamos En El Proceso Y Sabe Lo Más Difícil Del Proceso Es La Primera Parte Pero Cuando Ya Pasa La Primera Parte Mano De Y El El Resto Siga Para Alante No Se Detenga Y Sabe Que Habían Personas Que Nos Llevaban Ofrendas Personas Que De Aquí De Esta Iglesia Nos Mandaban Ofrendas El Caso Que Dios Nunca Nos Dejó Solos Ahí Entendí De Que Él Activa Ejércitos De Ángeles Y De Arcángeles A Nuestro Favor Cuando Tú Te Sumerges En Su Río Sabe Que Él Responde Y Por Eso Entendí Un Versículo Que Está En Salmo 68 1 Yo Quiero Que Usted Lo Marque Y Mire Y Cuando Se Le Venga A usted El Problema La Dificultad Y Que Crea Usted Que No Hay Salida Si Hay Salida Simplemente Lo Que Tiene Que Hacer Es Activar Por Medio De La Adoración Dígale Dios Activa El Ejército De Ángeles A Favor Nuestro Pero Que Dice Levántate Dios Que Dice Pero Pero Dígalo Así Como Que Por Dios